U-T-O-P-I-A Maestro, volviendo a la niñez. ¿A la niñez? A la niñez, sí. Ah, pero tú es psiquiatría. Sí. Yo, como cosa anecdótica, nací el 22 de noviembre de 1929 en la calle 22, número 929. Pues predestinado yo no sé a qué. Yo soy rolo, súper rolo. El primer Triana que llegó a Colombia fue un conquistador que se llamaba el capitán Francisco de Triana en 1546. Y se estableció en La Palma, donde lo nombraban el comendador, La Palma, Cundinamarca. Yo no sé por qué llegó allá, pero bueno. Allá se casó con una señora María de Saltaña, que era hija de otro comendador. Y entonces se fundó la familia y la tradición de comendadores que llegó hasta Chocontá, donde vino la Revolución Española, o la Revolución de la Independencia, mejor dicho. Entonces mi tatarabuelo resolvió salir a defender a Colombia. Los trianas somos muy trascendentales, pues yo no tanto, pero mis familias sí. Entonces resultó que al volver de la Revolución, la encomienda la habían invadido los indígenas. Entonces le quitaron su tierra y entonces se vinieron para Bogotá. Entonces allá nació ya mi bisabuelo y mi abuelo y obviamente papá y yo. Pero eso se homologó a hacer rolos. Por el lado Uribe la fundaron un noble español que llegó a Río Negro, Antioquia. Entonces allá se estableció y estableció la línea primogénita a la cual yo pertenezco. Y se vinieron a Bogotá después de la independencia. Y aquí ya nacieron todos mis abuelos Uribe. Es que papá era muy especial porque vivía en función de la formación profesional o de la formación de sus hijos. Como era profesor, pues estaba muy al tanto de eso. Papá fundó dos colegios para sus hijos. Uno el colegio que después se llamó el Cervantes, con los Agustinos, que no teníamos ya nada que ver. Entonces yo me gradué ahí. Y mis hermanas, que yo tenía dos hermanas, mi familia eran dos hermanas, dos hermanos y yo. Mis hermanos iban al mismo colegio, pero el mayor se graduó del gimnasio moderno. Y mis hermanas fundaron el femenino para ellas. Eso exigía mucho desde el punto de vista académico, porque teníamos que ser los mejores. Y yo luchaba por ser el mejor de mi clase. Y tenía como dos competidores, pero normalmente les ganaba al final. Pero la meta era ser el mejor. Y ese fue mi lema toda la vida. Ser el mejor. Mi niñez fue un poco sombría, porque era la disciplina, las filas, no hablar, no comentar. Era un mundo victoriano. En que las cosas encajaban siempre en su sitio. Las niñas no estudiaban carrera, porque se consideraba que le quitaban el puesto a las personas que necesitaban. Y mi señora quería estudiar delineante de arquitectura y no la dejaron. Después quiso ser enfermera, tampoco la dejaron. Y así era un Bogotá muy fácil de manejar, porque era casi de peatonal, ¿no? Que lo más lejos era la Plaza de Bolívar. Después ya se borrieron los barrios residenciales, pero salieron los tranvías. Era una manera muy cómoda de transportarse. Y entonces eso evitaba el tráfico, las congestiones y el horror de hoy día. No, para adaptarse uno al mundo contemporáneo se necesita mucha voluntad. Porque lo mío funcionaba al pelo todo. Nunca tuve problemas de nada. Y entonces me acostumbré a mal, como dicen. Bueno, debo decir que yo soy católico, apostólico, romano, creyente, cumplidor, etc. Practicante a morir, rezo el rosario, voy a misa, comulgo, me entraba en la comunión ahora aquí. Bueno, papá me llamaba Lord Buckingham. Se moría de la rabia que yo tuviera gustos sofisticados. Porque él era sofisticado a lo español y yo era sofisticado a lo inglés. A pesar de que papá tuvo tutores en Escocia por unos años, pero después se le borró un poco la educación inglesa y quedó en la parte española que siempre ha sido. La parte española nuestra era muy sombría. No era alegre. Pues las castañuelas, eso no era parte de la educación nuestra. Como sabía que a mí me gustaba leer, me regaló una colección de libros españoles que se llamaba La Conexión Araluce. Y esos eran los grandes clásicos para niños. Entonces eso me los devoraba yo. Entonces estaba La Iliada, La Odisea, Los Argonautas, Las Cruzadas, Carlos Magno, todo. Entonces yo a los ocho años leía todo eso. Después ya empecé con libros más en serio. El rojo y negro de Estandar, que me lo prestó precisamente Arturo Robledo. Madame Bovary. Ya los clásicos de la literatura universal. Pero yo leí mucho. De nuevo con Edipo, alias Papá, me llevó a pasear por Europa durante seis meses. Entonces eso sí fue el tope. Yo llegué a Europa y no podía creer que eso existiera. Me palpitaba el corazón. Yo entraba en una catedral gótica y de verdad me palpitaba. La emoción de sentir ese espacio era única. Y así viajamos en automóvil por toda Francia, España y Italia. Y entonces ese fue el viaje más importante de mi juventud. Mamá, importantísima. Una mujer de una finura y de una bondad increíble. Me contentía mucho. Yo a las mamás voy. Y entonces nunca criticaba a nadie. Siempre le buscaba el lado bueno a las personas. Nunca humillaba a nadie. No, era especialísima. Duró hasta los 94 años. De modo que la José era ya mayor. A lo último era ciega. Pero era una ciega increíble. Porque es que en mi familia, como algo malo tengo que tener. Hay una tradición horrible que es una enfermedad que se llama retinitis. Que es que se va pelando la retina, el polvito de la retina. Así circularmente hasta que acaben cero. Y quedan ciegos. Y yo fui el privilegiado que no heredé la enfermedad. Y eso viene de una tatarabuela. Las mujeres se las transmiten indistintamente a los hombres o a las mujeres. Los hombres no las transmiten. No, los hombres no se las transmiten a los hombres. Pero sí a las mujeres. Pero yo, de nuevo, como he sido de buenas, no las tengo, no las tuve, ni las transmito. ¿Su papá murió joven o murió viejo? ¿Quién? Su papá. Pues joven para hoy día. 76. Yo ya lo pasé de aire. Yo pensé que los 76 eran la edad perfecta. No. Ya voy en 85 y ni muestros. Bueno, primero en Estados Unidos, lo que llegué primero fue a Nueva York. Yo tenía 17 años. Entonces eso sí fue un impacto como una bofetada en la cabeza. Porque Nueva York es impresionante. En todo. El teatro, la música, los museos. Entonces, bueno, ahí pasan todos los días algo importante. Perdón, usted entró a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional y estuvo un año ahí, ¿cierto? Yo empecé ahí, sí. ¿Y cómo fue la Universidad Nacional en ese momento? Pues para mí fue la liberación porque yo encontré un ambiente que no tenía en el colegio. Entonces, ahí me hice muy amigo de un muchacho que hacía todo mejor que yo. Yo estaba acostumbrado a ser el mejor. Entonces eso me molestaba muchísimo. Entonces resolví ser amigo de él. Y ese amigo es Arturo Robledo. Porque Arturo Robledo era súper brillante. El más brillante de todos los arquitectos que conocí. Y era un magnífico alumno, buenísimo dibujante, etcétera, etcétera. También fui compañero de Samuel Vieco, hermano de Hernán. Y de Hans Dreus. Y de Enrique García Reyes. De Hernán Herrera. Bueno, de un poco de arquitectos que sí se quedaron aquí. Y yo era muy amigo, era de Graciela Zamper, que también se inició con nosotros. Y después fue la señora Guillermo Bermúdez. Y por ella fue que me volví amigo de Bermúdez. Que era bastante áspero. Bastante complicadito. ¿A ustedes les tocó? Sí, claro. Como inolvidable. Inolvidable, ¿no? Inolvidable, sí. Él era muy particular. Y al mono Martínez también lo conocía porque cuando llegaron los españoles de lo que llamábamos los rojos, él hubo una inmigración de españoles y el mono era hijo de Martínez Dorrién, que era como político español. Y al llegar a Estados Unidos, llegar a ese medio difícil y diferente y un poco hostil, tenía que ser el mejor. Y entonces tenía que sacar aés, que no era fácil. Y en el diseño lo mismo. Ahí me hice muy amigo de Charles Correa, el arquitecto de la India, que hoy día es famosísimo. Y éramos íntimos amigos, somos, porque todavía nos comunicamos. Y nos llamaban el centro internacional porque éramos los dos extranjeros y los demás eran los americanos que tenían un sistema de trabajo distintísimo a nuestro. A nosotros nos ponían el tema, ellos se iban a la biblioteca y nosotros a un café. Entonces, los americanos nunca entendieron por qué, si nos veían como tan, por fuera de la disciplina, les ganábamos. Pero es que la formación de ellos era como muy formal y como lenta. Y nosotros teníamos otro estilo de cosas. El más notable, pues, Charles Correa. Sí. Los demás, yo ya no sé bien para dónde cogieron. Pero la influencia eran esos del más ojados. Brojer, Sert, fue profesor de urbanismo por un semestre. Sarinen era jurado. Yamasaki, también jurado. Y, obviamente, la escuela de Miss Van der Rohe era muy fuerte. La arquitectura tenía que ser muy clara, muy sin recovecos. Como el pabellón de Barcelona, que para mí sigue siendo como una especie de élite. Y después lo visité en Barcelona y entonces noté que la alfombra no coincidía bien con el muro. Y entonces le salía un pedacito. Y llamé al director del museo y dije, miren lo que pasó. Eso no, mis Van der Rohe se hubieran muerto en la furia. Porque era la pureza, ¿no? La exactitud. A mí me enseñaron que las plantas y los cortes debían leerse como una especie de pintura, como un dibujo. Un corte de fachada tenía que ser perfecto para que estuviera de acuerdo con lo que yo pensaba. ¿Traslochaba? ¿En Estados Unidos? Sí. Ay, no, me hables. Era el horror. Porque imagínense que yo pertenecía a una fraternidad. Porque en Estados Unidos eso es muy importante para poder uno conocer gente. La universidad tenía 30 mil alumnos. Entonces estos eran grupos como clubes. Y yo era el chairman social de la fraternidad. Entonces les organizaba los viernes fiestas. Y nunca pude asistir porque teníamos clase los sábados, de 8 a 12. Y los profesores nos ponían siempre una entrega. Entonces todos los viernes de mi vida fue pasando la noche entera. No, es que la arquitectura es lo más desagradecido del mundo. Porque uno trasnocha y trasnocha y resulta que no necesariamente esas horas de dedicación se traducen en una nota. Por eso es que es tan poco agradecida, digamos. ¿A ustedes les tocó trasnochar? Uy, yo digo que a mí en arquitectura lo que me enseñaron fue a no dormir. Claro. Pues a mí también. Yo me acostaba como a las 2 de la mañana siempre. Tanto que cuando llegué aquí a Colombia no me podía dormir antes de las 2. Eso sí. ¿Lo recuperó luego un horario normal o le quedó? No, no, me recuperé, obviamente. No, es que allá los estudios son muy exigentes. Y como son, los toma uno en varias facultades. Muchas veces coincidían los exámenes el mismo día. De una cosa y de otra. Que también había mucho énfasis en la parte creativa de la escritura. Teníamos que hacer ensayos sobre arquitectos y sobre cosas. Me tocó hacer uno sobre el profesor que más me había influido en el colegio. Bueno, todo eso era importante allá. Y la historia, claro, muchísimo. ¿Y quién fue ese profesor del colegio? El profesor del colegio se llamaba Messier Yerli. Era un suizo. Que vino a Colombia con don Agustín Niento, el rector de Moderna. Pero también era del Cervantes y también fue de la Universidad Nacional. Y ahí hay una anécdota. Yo fui alumno en el colegio. Y después en la Nacional, y en la Nacional me puso 2,9. Y yo ya me iba para Estados Unidos, pero no me gustaba un 2,9. A mí, mí, mí. Imagínense. Entonces, yo le dije a Messier Yerli, ¿por qué no me sube? Me dijo, porque Triana no es más Triana del colegio. Él hablaba así. Entonces, ¿qué pasó? Que me dijo, yo lo preparo para la habilitación. Y así fue. Yo iba cada ocho días a la casa de él, que era aquí en la 85, antes de la 15. Y entonces le digo, Messier, ¿cuánto le debo por toda esta ayuda? Y me dijo, que tiene que sacar cinco. ¿Y sabe qué? Saqué cinco. ¿Qué? También tuve un profesor de física que era italiano. Que era muy buen profesor y que también tengo un recuerdo un poco cruel. Que en uno de los exámenes le dio como un cíncope y se cayó al suelo. Y nadie lo recogió porque todo el mundo empezó a acopiarse. No, yo diría que la facultad nuestra es muy buena. Muy buena y con gente muy capacitada. No, la otra también. Pero era otro sistema porque era de varios departamentos. Departamento de Historia, Departamento de Idiomas. No era unificado en una sola facultad. La facultad era diseño. El resto de las materias eran ya por fuera. En ingeniería tomábamos todo lo que eran matemáticas, física, resistencia en materiales, estática, diseño de estructuras. A ver, ¿qué más? Bueno, hay otro tema, maestro, el dibujo y la geometría. Bueno, pues sí, nosotros teníamos el dibujo lineal. Aquí lo tomé con uno que le decíamos chas gracias. Porque a todos les decía a uno chas gracias. Por ejemplo, los gringos no tienen sentido en humor. Nunca le pusieron un apodo a un profesor. En cambio, aquí era todo lo contrario, ¿no? Pero, entonces, tuve el dibujo lineal y el descriptiva. Y en matemáticas, pues, todas las geometrías, ¿no? Geometría analítica, geometría plana, geometría del espacio. Pero todo eso es formativo, porque uno no, conscientemente, yo nunca usé esos conocimientos. Eran ya parte de lo visual. Visual, como me habían entrenado a ver, cosa que uno usualmente no sabe ver. Entonces, pues yo ya tenía un concepto del espacio que ya no era tanto geométrico, sino visual. Y las sensaciones espaciales, pues, eran ya parte de mi formación. El alto, el bajito, el ancho, el gordo. Todo eso era ya un lenguaje que yo utilizaba. A mí me gustaba la espontaneidad, el color, la alegría, la apertura hacia las cosas. La comprensión humana, el contacto con la persona a través de las sensaciones. Bueno, todo muy de tipo humano más que intelectual. Y entonces, pues, al llegar yo a Estados Unidos, entré al grupo de la élite a través de esas conexiones. Con Bermúdez, con El Mono, con Viejo también que lo conocía desde mucho antes. Y así fue como a con Germán Sampel, con quienes entramos al tiempo a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y, bueno. El primer semestre, como básico para los alumnos que venían del colegio. Entonces, como yo había tomado un curso allá en Estados Unidos de diseño, pues allá no lo llaman diseño básico, sino artes visuales. Entonces, yo traduje ese curso a los términos colombianos. Y con Dickens organizamos el curso y lo dictamos. Pues yo dicté ese curso durante 10 años. Y eran anuales, no eran semestrales. Después de ese curso, me nombraron coordinador de talleres. ¿Qué año? Y después, director de arquitectura. Y quería que fuera decano, pero yo no quería porque era demasiado tiempo el que ocupaba. Y yo tenía mi oficina de arquitectura. Pero entonces, después, renuncié a la dirección de arquitectura y me escogí sexto semestre para enseñar. ¿Ustedes son de sexto semestre? Pues sí, yo escogí eso porque eran alumnos que ya tenían cierta formación, pero que todavía les faltaba mucho más. Entonces, yo me sentía que podía hacer alguna labor. Nunca quise ser profesor de tesis, porque no me interesaba ya los profesionales. A mí lo que me interesaba, y me sigue interesando, pero fue mi pasión, era coger un alumno con sus pensamientos y ayudarlo a que esas iniciativas y creatividad se volvieran realidad. Entonces, era como una especie de Sócrates, tratando de sacar la esencia de cada alumno para materializarlo en un proyecto. Entonces, pues eso era para mí muy gratificante, porque a mí no me gustaba rajar. A mí lo que me gustaba era formar y sacar buenos arquitectos del curso. Entonces, en sexto semestre estuve hasta completar 50 años de docencia. Creo que ese es el récord de vejez de un profesor en la Universidad Nacional. Pero a los 50 años yo ya tenía problemas de salud. Entonces, resolví renunciar para dejarle el campo a otro. Yo ya había organizado con Efraín Reaño, y Gabriel Rodríguez, y Mehmet Sharon, ¿así es como se llama? Sí, Mehmet Sharon. Mehmet Sharon. Es que tiene nombre como edificio en Australia. Y entonces, pues yo le dediqué todas las tardes de mi vida a la universidad. Y después me sentí como con las manos vacías, pero ya era hora. En todo sentido, yo ya tenía problemas de caminar. Ahí llegó la gata. Debe estar interesada en la conversación. Un curso que yo me inventé de diseño de interiores, que lo hacía con un grupo de 15 alumnos. ¿A ustedes no les tocó eso, no? No. Sí, eran 15 alumnos máximos. Que ellos escogían algo que habían diseñado antes para ponerlo en la realidad con todo el interior. Porque como allá se diseña mucho en líneas, pero poco en interiores, entonces a mí me interesaba que aprendieran a colocar muebles. Ya estoy usando como un plan de media de ahora. Es de poner. Es de poner, sí. No, pero eso sí, uno sí coloca muebles. Sí, sí, sí. Porque ahora se colocan de pie. Sí. ¿Qué es enseñar a diseñar? ¿Qué es? Eso no se enseña. Eso, cada cual tiene su diseño propio. El todo es sabérselo extraer y que esa persona pueda, desde que escoger arquitectura es porque tiene algún talento. Entonces, y si es de la nacional, no es bruto, porque ningún bruto entra a la nacional, porque los exámenes son dificilísimos. Entonces, si no es bruto y tiene talento, el todo es sabérselo encontrar y que la persona adquiera seguridad en sus ideas y en lugar de aplastarlo, sacarlo para arriba. Eso es lo que yo hacía. Gracias. 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 Gracias.